Hola, ¿qué tal? A toda la banda de las redes sociales. Está todo muy confuso últimamente. Las manifestaciones, sobre todo en la ciudad, muchos piensan, opinan o toman el senso de que ya está la gente calmada, que la gente en León, los leoneses, ya aceptaron el aumento a la tarifa del transporte público. El ayuntamiento ya piensa que toda la gente lo aceptó y que ya dialogó con todos los activistas. Es ridículo pensar que un solo hombre o una sola personalidad puede acaparar y representar a toda una ciudadanía. Es imposible. Y ahora que hemos estado de cerca viendo la situación, fue muy triste lo que hizo el licenciado Vicente Hernández. Como persona, respeto muchísimo. Sobre todo también como licenciado en Derecho. No hay ninguna bronca, pero creo que bajo el lema de Zapatero a sus zapatos, le falló esta vez el tino. Y demostró que en la política se lo comieron vivos. Le pusieron un 4 o simplemente se dejó usar. Que eso fue lo que le pasó al licenciado Vicente. No es mala persona. No es mala persona. Es una persona que tuvo sus ideales, pero el ayuntamiento al lanzar a todos los activistas la invitación era la manzana de la discordia a todos los activistas. Y el que tuviera mucha hambre iba a morder esa manzana. Augusto Coradini, un abrazo hermano. ¿Cómo estás? Se invitó a todos y nadie fue. Se habló por teléfono con los compañeros y nadie acudió. Pero efectivamente nadie acudió porque no estaba consensado. El ayuntamiento buscó a Vicente, a Augusto. No buscó a la Coordinadora Popular Leonesa. No buscó a los demás consensos. Buscó directamente a Vicente. Y hoy en Zona Franca dijo que llegaron al ayuntamiento y al presidente con el amigo del amigo del amigo del amigo. No a través de las redes sociales, no a través del diálogo que exigimos desde hace años aquí en León Guanajuato en frente de presidencia. Nunca. Llegar a través del amigo del amigo del amigo. Discúlpame querido hermano, pero eso no es consenso. Eso no es tener representatividad. Yo respeto todas las trincheras de lucha. Todas. Yo reitero, Vicente no es mala persona. Pero le ganó el protagonismo, es la verdad. Le ganó el protagonismo de tomarse la foto con las autoridades. Entonces, si yo manifestante, o activista más bien, activista social, estoy en contra de la autoridad porque está haciendo algo totalmente negativo por la sociedad en la que yo estoy activo, en la que yo estoy representando como ciudadano. No voy a tomarme una foto con la autoridad. Y se tomó la foto con el secretario Felipe de Jesús, López Gómez, abrió una mesa en el Cabildo. ¿Qué necesidad? Estar en el Cabildo. Estar con los demás. Eso no era lo importante. Lo importante es que la gente supiera el diálogo. Si Vicente es un excelente licenciado en Derecho, ¿por qué no metió un recurso legal? ¿Por qué protagonismo? ¿Por qué una reunión con el alcalde? Son preguntas. Todos tenemos maneras diferentes de llevar la lucha a cabo. Pero creo que es justo decirlo que se tuvo que haber llevado en consenso. Se tuvo que haber buscado a todos. Así que somos muchísimos. Es más, si digo todos, dejaría afuera a compañeros que ni siquiera se sienten activistas y que lo son cada día. Cada día que van y compran el pan, cada día que hacen arte en el centro, cada día que bailan en el centro, esos son activistas también. Vaya, el arte es el alimento del alma. Ellos también son activistas. Toda, es más, ni siquiera los activistas. ¿Por qué nada más los activistas? El ayuntamiento tuvo que haber agarrado y juntar a todos los ciudadanos, así como cuando hacía sus mítines públicos Héctor López Santillana, cuando hacía eso, así lo hubiera hecho para explicar ahora por qué diablos aumentó el transporte público. Y ahora el periódico El Correo, Paleros, esos que ganaron la licitación con Vice, mismo Palero pone a Vicente encabezando la Coordinadora Popular Leonesa. Cuando la Coordinadora Popular Leonesa es un órgano autónomo, es un órgano articulador de varias organizaciones. Y ahí en esas organizaciones había reglas, y esas reglas eran no traicionar a la gente. No somos un órgano representativo, no somos una soberanía. Somos ciudadanos organizados, donde cada ciudadano organizado dejó su bandera, dejó su protagonismo para colaborar. Hubo unos que apoyaron en derechos de petición, otros que apoyamos en lo del amparo, otros en juicios de nulidad, otros en la organización, la recolección de firmas. Vicente, yo no te vi recolectando firmas. Vicente, yo no te vi convocando. Te vi gritándole a policías que saliendo y se quiten el uniforme también son ciudadanos, Vicente. Te vi diciéndole a un policía comandante de presidencia municipal que tú eras el pueblo, y le gritaste a la cara, y lo insultaste, y después te tomas la foto con el alcalde, al que le deberías de gritar. Discúlpame, pero eso hay poca congruencia. Ahí hay protagonismo. Reitero, para los que están apenas viendo, que son compañeros de lucha, Vicente no es mala persona, es una excelente persona, pero le ganó el protagonismo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, si ustedes quieren saber de cómo va el asunto del transporte, lo del amparo que se metió, hay muchas otras organizaciones que se hicieron a través de la Coordinadora Popular Leonesa, hay otras que no están dentro de la organización de la Coordinadora Popular Leonesa, como el ejemplo aquí de Manuel, de ladrillo por ladrillo, y que, sin embargo, entienden, entienden el concepto de lo que significa estar en una postura política. Era entrar todos los activistas juntos. No necesitábamos un mediador, un manager, para que le fuera a decir al amigo del amigo, para que le consiguiera la entrevista con Héctor López Santillana. De los activistas que hemos estado, ninguno ha ido con el amigo del amigo del amigo a pedir chichi a presidencia para que nos reciba. Ni Botello, ni Sheffield, ni mucho menos Héctor López Santillana, ni mucho menos el gobernador. ¿Cómo vamos a estar pidiendo chichi y pidiendo que nos inviten, que nos escuchen? Carajo, si lo hacemos es desde nuestra trinchera, no yendo a pedir que, por favor, nos reciban con el amigo del amigo. Es una hipocresía. Eso está mal. Estuvo mal, Vicente. Ahora llegan acuerdos. Tú acabas de decir en Zona Franca que llegaste a acuerdos en nombre de todos los activistas de León. Caramba. Y que en ese acuerdo obtuviste información privilegiada como el análisis de la empresa Deloitte, que obtuviste los análisis financieros de los concesionarios por el que aprobó el ayuntamiento. Vicente, eso nosotros en la Coordinadora Popular Leonesa ya lo teníamos. Desde hace... Al día siguiente de la manifestación ya teníamos esa información. Y esa información sirvió para elaborar el amparo que se presentó. Fíjate. La incongruencia. Teníamos eso. Esa era una de nuestras armas. Te están dando palo. Te están usando, Vicente. Creo que lo más digno es que puedan ustedes entender que necesitamos unidad. No los protagonismos. Si en el activismo hay algo hay que respetar las trincheras. Pero traicionar a las otras organizaciones para ganar un fin político absolutamente no. Y esto concuerda con la historia de lo que ha pasado en León, Guanajuato. Hace un año cuando se empezaron a hacer el trabajo para tratar de conseguir una candidatura independiente uno de los que estuvo muy activos fue Vicente Hernández. Y Vicente Hernández incluso buscó la candidatura independiente que hoy dice que no quiere puestos y... Bueno. Eso es diferente, ¿no? Y... también cuando acabó Junquera de Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato Vicente Hernández el que no quiere hueso el que es del Congreso Nacional Ciudadano entregó su currículum al gobernador del Estado de Guanajuato. Le llevó su currículum porque él quería ser candidato a la... la Procuraduría de Derechos Humanos este... imagínense Fernando si sabían que esto iba a pasar ¿por qué no asistieron? No asistimos por congruencia porque no era nada más asistir para que nos tomaran la lista porque si asistíamos todos nos iban a tomar nos iban a tomar la foto a todos y entonces si van a poder decir y como los medios en su mayoría son paleros ya se reúnen todos los activistas con el ayuntamiento ni madres nosotros no nos íbamos a prestar para ese chantaje porque es lo que quería el municipio dividir al activismo social a desarmarlo a través de la discordia bueno es este un precepto romano divide y vencerás es clásico pero creo que ese divide y vencerás se aprende a través de la prudencia y a veces no somos prudentes otras veces tenemos un poco de prudencia pero esta vez creo que utilizaron a Vicente yo esto es lo digo a título personal lo digo como Ricardo Gómez Escalante que lo utilizaron como persona el ayuntamiento no se va a salvar de las movilizaciones no van a cesar las movilizaciones hasta que bajen el transporte público y estamos nosotros buscando la vía de las instituciones estamos buscando por la vía del amparo colectivo nosotros estamos usando nuestros derechos y el licenciado Vicente es abogado y no ha promovido nada ante las instituciones entonces por ahí hay una incongruencia y bueno todo lo relacionado a la coordinadora popular leonesa que ha sido fiel a sus preceptos con disciplina de organización lo van a encontrar en la página de la coordinadora popular leonesa yo lo que digo es aquí a título personal pero creo que la negociación en lo oscurito que es lo que quería el municipio tomarse la foto con un activista que causó revuelo porque hasta primero lo hicieron este víctima primero lo señalaron que era un agresivo que había este que había revelado los domicilios y que era un peligro este para la clase gobernante y hoy lo congratulan con una cita con el alcalde que que tiene de especial tomarse la foto con el alcalde que tiene de especial tomarse la foto con el secretario de ayuntamiento este ah eso no no es lo especial es tocar el pulso del pueblo abajo como los pies abajo abajo y creo que digo a todas las personas nos puede llegar a pasar claro no somos humanos pero creo que tuvo que haber un poco de mesura y aparte hubo oportunidad porque cuando Vicente vio que los activistas no íbamos a acudir empezó a marcar personalmente a uno por uno ofreciendo esa mesa de diálogo como si fuera de un huesito claro que no a marcar uno por uno a invitarlos y decirles que que fueran este que cuál fue el obvio claro que no pero que no se haga tonto el ayuntamiento sobre todo Héctor López Santillana tienen que entender que no 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 se sentó con quien hace las movilizaciones y no las hace la Coreana Popular Leonesa no las hago yo no las hace este Vicente las hace el pueblo el pueblo es el que se moviliza y cuando el pueblo manda que hoy está ejerciendo su derecho de salir a las calles por estar en contra por estar en contra de estos tipos y hoy a ver Sergio te estás equivocando Ricardo no quieres dividir y tu mensaje es de división hablas bien de Vicente y luego mencionas que enviaba currículums es buena persona pero toma protagonismo bueno mira Sergio no es contradictorio tampoco es ambivo yo a Vicente como persona mis respetos es una persona excelente cuando uno toma el activismo es muy diferente que como persona si yo hablo contigo de frente a frente somos una persona que podemos platicar de cualquier tema y podemos disentir pero no nos llevamos entre las patas a 14 organizaciones que están haciendo todo en orden y que no están dispuestos a dialogar con el municipio porque esto no es una mesa de diálogo es una mesa de negociación o bajas el transporte o bajas el transporte o los concesionarios cumplen o cumplen no de diálogo de es que no pueden cumplir porque no pueden o no no como persona yo no tengo ningún problema un problema con Vicente como activista social por eso no es ambiguo son cosas muy diferentes si tú también Sergio has salido a las calles a protestar claro que cuando platicamos cara a cara no estamos manifestándonos ni tomamos la misma postura además que bueno si 14 organizaciones se quitan su bandera sus ideologías sus principios rectores de organización y se unen a una sola en este caso la coordinadora popular leonesa oye pues estás hablando de que hay unión de que hay algo en común un objetivo en común ¿cuál era ese objetivo? que se revierta el pasaje llega un individuo totalmente ajeno a la coordinadora popular leonesa se sienta con el municipio con los que aumentaron el transporte público y se toma la foto y ya todo arreglado es es una apuñalada trapera al activismo todos por el mismo objetivo no el gasolinazo no el gobierno no el aumento el transporte ánimo sí fernando van a proteger por el gasolinazo este ya mencionaron que día pero eso es es otro tema pero aquí lo que a nosotros nos atañe es el transporte público el gasolinazo si nos afecta nos afecta a todos claro pero para poder elevar a lo nacional hay que actuar en casa en león y en león tenemos un problema con el transporte público la gente la gente la gente no tendría problema de pagar 11 pesos si fuera rápido si fuera eficiente si tuviéramos de primer mundo te lo apuesto que no tendría ningún problema habría disidentes sí la sociedad de león casi no acostumbra salir a las calles acostumbra a guardar silencio a ser muy pasivos pero la gente salió se hartó porque es lento deficiente y caro entonces este por eso no majo claro tu ya sabrás de una experiencia yo lo sé hace tiempo con Bárbara Botello este pasó lo mismo bueno Vicente se relacionaba con Bárbara Botello solo que salieron peleados ahí por una cuestión de de que uno no fue presidente del congreso de la barra nacional de abogados por ahí tuvieron rencillas y se pelearon a morir por eso le hacían manifestaciones y el juicio político juicio político tan solo el de Bárbara Botello tuvo mucho sustento ahora hizo una obra de teatro en el arco de la calzada en su manifestación y más aún es reprobable porque ya hubo cuatro activistas que se acercaron a pedir asesoría porque Vicente no les quiso dar asesoría el licenciado incluso les dijo que él se deslindaba de ellos por haber apartado a los demás de la manifestación que hicieron o de la obra de teatro que hicieron en el arco de la calzada pero es imposible creerse representante de un movimiento social que le pertenece a todos los leoneses incluso los que hemos estado en el activismo creo que solo lo que nos toca es canalizar ese descontento canalizarlo o estructurarlo y darle forma a una solución eso es lo que realmente en fondo puede llegar a ser un activista desde mi perspectiva escuchar el descontento social transmitirlo a la autoridad por diversos medios diferentes trincheras y tratar de darle forma y tratar de darle una visión donde se arregle y todos salgan ganando pero siempre el que sale ganando es el gobierno por eso existe el activismo entonces ahora que pasa esto pues bueno es algo muy triste pero bueno vamos a ver el acuerdo en oscurito porque realmente la entrevista que tuvo hoy en zona franca no dijo a que acuerdos llegaron solo dijo que cesaban las manifestaciones que las manifestaciones ya no se iban a dar en León porque se reunió con con él pero bueno vamos a seguir esperando el día de mañana este por ahí por ejemplo unas activistas independientes están convocando una manifestación a las 8 de la noche una manifestación nocturna y es totalmente válido por ejemplo ahí no está convocando una mega organización no 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 son activistas independientes y están invitando a manifestarse son totalmente libres pero que alguien llegue y se adjudique todos esos movimientos como suyos pues es lo incorrecto entonces pues bueno pues hasta aquí ya me pasé un poquito de rosca con el tiempo pues bueno les mando un abrazo a todos y gracias por escuchar ni modo pues a veces hay que ser muy francos y en las redes sociales ¿por qué en las redes? porque esto también pasó en las redes y hay que decirlo como son las cosas ¿no? hay que ser eso en eso hay que ser imparciales pero este si eso dijo Majo checa la entrevista con Arnoldo ahí en zona franca y este y bueno pero bueno Alma un abrazo igual y estamos al pie del orden ahí un abrazo a todos un abrazo igual un abrazo igual